Cine cubano gratis para los que se quedaron en Buenos Aires. Esta es una propuesta organizada por la Dirección General de Museos de la Ciudad en el recuperado Cine El Plata de Mataderos. Una programación que incluye, por ejemplo, hoy a las 18, Los Dioses Rotos de Ernesto Daranas. Las localidades son absolutamente gratuitas. Se retiran las entradas anticipadas de lunes a viernes de 12 a 18 y los sábados y domingos de 11 a 19. Es allí en Juan Bautista Alverdi, 5.751, en Mataderos. Mañana la programación incluye páginas del diario de Mauricio, de Manuel Pérez, también a las 18. Otra de las propuestas para los próximos días, la película de Ian Padrón, Habana Station. También se vio, por ejemplo, Operación Fangio, de Lecky, que repite el próximo 22. Fresa y chocolate, lista de espera, la muerte del burócrata. Muchos títulos importantes del cine cubano que se podrán ver de modo gratuito en El Plata, en el cine El Plata de Mataderos. Una hora antes de las proyecciones, se retiran las entradas en Juan Bautista Alverdi, 5.751.